La falta de autoestima es un cuento chino. Nadie aborreció jamás su propio cuerpo. ¿Has ido alguna vez a un hotel con buffet libre? Es increíble cómo puede llegar a comer la gente, ¿verdad? Y también cuánto podemos llegar a comer nosotros. Bueno, en esas filas de los buffets se ve claramente que nadie se aborrece a sí mismo en un detalle pequeño. Porque cuando cada uno se va a servir la comida, mira, si hay un tomate pocho allí, allí se va a quedar en la bandeja hasta que lo cambie. Nadie lo coge. O si hay una fruta con mal color, se queda como el patito feo en el expositor. ¿Y qué decir de los empujones cuando hay mucha gente en temporada alta, o los que se cuelan, o los que se sirven como si tú no fueras detrás y te ha dejado sin nada y tienes que esperar un buen rato hasta que saquen la siguiente bandeja? Nadie se aborrece a sí mismo. En lugar de aborrecerse, ¿qué hace cada uno? El pasaje dice sustentarse y cuidarse a uno mismo.